hola qué tal amigos mi nombre es arturo morales y el día de hoy en la ruta del mezcal tenemos nada más y nada menos que este delicioso mezcal que nos mandaron directamente desde san luis potosí mezcal júrame pero porque júrame la verdad es que cuando se trata de mezcales de este tipo me gusta muchísimo presentarlos porque son mezcales que aparte de ser riquísimos y muy muy buenos son mezcales que tienen historia como les comentaba este mezcal está elaborado en estación y piña pero dejen les platico un poquito sobre estación y piña estación y piña antes tenía el nombre de la flor porque este en ese entonces había una mezcalera muy importante que es esta donde todavía realizan este mezcal y ¡Gracias! 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 ¿Por qué se llama Júrame? Se basa en tres juramentos El primero, que es el juramento al mezcal ¿Por qué? Bueno, en años pasados la gente se comprometía mucho Muchísimo con la gente que trabajaba en la fábrica Con la misma fábrica y con el maguey Entonces, el primer juramento es al mezcal El segundo juramento es al tiempo Y pues bueno, a lo mejor es obvio que el segundo juramento sea al tiempo Porque se le tiene que dar a la planta, en este caso al maguey De 10 a 14 años Para que sea factible Se lo dan para que sea una planta única Y en particular para que dé el sabor del mezcal El tercer juramento es a la eternidad Alejandro, que es la persona que nos dio los datos de mezcal Júrame, nos dice que el tercer juramento Pues es también muy muy importante No más importante que los otros dos Pero es un juramento a la comunidad Las personas que hacen este mezcal Están completamente de lleno Con la gente, con la comunidad Y este, el compromiso o el juramento es Trabajar con la gente Trabajar con el campo, en este caso Y seguir fabricando, seguir haciendo mezcal Ok amigos, pues bueno Vamos a ver un poco los detalles de la botella de Júrame Vamos a comenzar a abrirla Con su, con su tap, su, su tapita de, de, de madera La verdad, tiene una presentación única Es como un corcho Muy muy padre Las letras de Júrame Mezcal artesanal joven 100% agave salmiana Como les comentaba Entonces, otra parte muy muy importante Verifiquen su código QR Y pues aquí tenemos El, el, también El sello de Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y, pues bueno Aquí nuestros, los datos que nos da Ya, ¿no? Ya hay que abrirla Y la abre Y huele muy muy rico Ay, no la quería ni abrir Pero bueno Alejandro, la verdad Muchísimas gracias por la botella Y, este Vamos a, ah, también Nos mandó un Un shot Bueno, es un vasito chiquito Para poder degustar aquí Nuestro mezcal Júrame Les recuerdo Y pues como siempre lo he dicho, ¿no? El mezcal se toma, este De trayitos cortos Lo pueden acompañar Con un limoncito Si no tiene naranja Hay personas que lo toman En combinación con una cerveza O un tequila Lo toman como aperitivo Este también es un muy muy rico Aperitivo Después de una comita Una comidita rica Y con la familia Un buen mezcalito Aquí tenemos unos chilitos Aquí tenemos unos chilitos Que también lo vamos a probar Con chilito Y pues bueno Antes de saborear el mezcal Júrame Que por cierto Ay, huele muy rico, eh La verdad huele muy rico ¿Quieres? Bueno, ahorita Después del video Voy a probar Una rebanadita De naranjita Esto Lo hago Pues Para Para lavar un poquito Mi paladar Lo he hecho En otros videos Y Y este Ustedes lo pueden hacer Para que Le gusten mejor El mezcal Solo un poco Y pues A probarlo Al momento de pasar aquí Por tu Por tu pecho Si cala un poquito Es normal En todos los mezcales Y este La lengua En la lengua También te deja Un 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 ardorcito Una Sensación Muy muy rica Un perfumadito También La verdad Está muy muy rico Este mezcal Me impresionó El sabor Si es Un sabor Muy muy diferente Porque No No había probado Eh Lo que es El El agave salmiana Del Bueno El agave silvestre En particular Déjenme comentarles Esta botella Esta marca De mezcal Tiene una medalla De oro En la ciudad de México El año pasado Empresarios De mezcal Este Productores de mezcal Mandan su botella A un concurso Que se hace Cada año La mandan Y este mezcal En particular Se llevó La medalla de oro Este Este De ese De ese Concurso Es una cata De mezcales Con gente Profesional Gente que viene De otros países A probar el mezcal Entonces Orgullosamente Esta botella Esta marca Mezcal Júrame Ganó El primer lugar También Este Ahorita vamos a preparar Un cóctel Con este Con este mezcal Así que Espérenlo Salud Bueno amigos Como les había dicho Como se los había prometido Al principio del video Y como lo hago En algunos videos Vamos a preparar Un cóctel Por supuesto Con mezcal Júrame Este cóctel Nos mandó La receta Un amigo Pero ya no lo pude Contactar Entonces Ya no supe En realidad Como se llama El cóctel Pero lo voy a investigar Y se los voy a poner En la descripción Del video Vamos a necesitar Jugo de piña Jugo de arándano Jugo de limón Y por supuesto Jarabe natural Aquí vamos A Vamos Ya tenemos Nuestro vaso Vaso bajo Donde lo vamos A preparar Pero Como va a ser Un cóctel Este Que se va a poner En shaker Pues vamos a prepararlo En shaker Sale Y pues bueno Es muy muy sencillo Vamos A agregar Unos Hielitos A nuestro shaker Vamos a agregar Unas Bueno Mis hojitas De hierbabuena Son pequeñas Por eso Voy a agregar Cuatro Cuatro hojitas De hierbabuena Pues que Que previamente Ya Ya cortamos Verdad Vamos a Necesitar Una onza Y media De De Jugo de piña Una onzita Y media De jugo de piña Vamos a necesitar Una onza De jugo De arándano Bueno Vamos a A batirlo Un poco Una onzita De jugo De arándano Ahí está Y Vamos a necesitar También Una onza De jugo De limón Ahí está Ahí está Nuestro jugo De limón Y al último Para que Darle un Un toquecito De Me imagino Que algo dulce A nuestro Coctel De mezcal Júrame Media onza De Jarabe natural Si ustedes No tienen Jarabe natural En casa Amigos No se preocupen Pueden utilizar Un poco de miel Miel de abeja O pueden utilizar A lo mejor Unas dos O tres Cucharaditas De azúcar Azúcar Ya tenía mucho Que no Decía Azúcar En mis videos Bueno Entonces Ya que tenemos Nuestros ingredientes Amigos Pues Lo más importante El ingrediente Especial El ingrediente Que le va a dar El toque Pues es Una onza De mezcal Júrame Pero si ustedes Lo quieren Un poquito más cargado No hay problema Vamos a ponerle Media onza más Para que sepa Para que raspe Ahí está Amigos Vamos a Cerrar Nuestro Shaker Y lo vamos A batir Que les gusta Por 10 segundos 12 segundos Está bien Creo que está bien Amigos Pero antes De abrirlo Pues vamos A agregar Un poquito más De hielos A nuestro vaso Nuestro vaso Bajo Como les había Comentado Tampoco No se preocupen Si no tienen Ese tipo De vasos En su casa No hay problema Ustedes pueden Servírselo En lo que Ustedes quieran Y pues bueno La mezcla Se sirve Directa Wow Quedó Muy Muy Padre Se ve Se ve Muy Muy Padre La 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 mezcla Podemos 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 Poner Unos Limoncitos Por aquí Tal vez Creo que Creo que Con uno Con uno Está bien Un limoncito Y pues Como un toque Final Le vamos A poner Unas hierbitas Aquí De hierbabuena Que nosotros Pues Nosotros Ahí teníamos Pues ahí Quedó Amigos Espero que Les guste Buena Riquísimo Gracias Amigos Espero que Les haya gustado Este video Con mezcal Júrame Muchísimas Gracias Alejandro Muchísimas Gracias A las personas Que se siguen Suscribiendo Platíquenos Por favor En los comentarios Que otro Mezcal Les gustaría Que probáramos De que Estado De que Lugar Ayúdenos A descubrir Los sabores De todos Los mezcales Que podamos Probar Aquí En el Garage De Arturo Compartan Nuestros Videos Suscríbanse Al canal Y Gracias Adiós